Buenos días. ¿Estás sacando a mí? Sí. No. ¿Tienes frío? Pues no deberías, porque esta noche hemos tenido cero grados. Aquí vemos la escarcha de la hierba y nos vamos al termómetro y cero grados, cero grados. Bueno, ya sale el sol y se está mejor, la verdad, menos mal. Ya nos hemos puesto de corto, aquí tenemos las bicis casi preparadas. Nuestro siguiente destino es un pueblo que está en la costa del sur, que se llama Kusiro, pero está a 90 kilómetros o algo así, entonces lo vamos a dividir en dos etapas. Así que hoy haremos más o menos la mitad, unos 40 y algo kilómetros. ¡Vamos allá! Hemos llegado a Churoi, son las 11 y cuarto de la mañana. Nos ha cundido bastante, hemos hecho 35 kilómetros, pero eran un poco rompepierna, así que ha habido mucho subida, bajada, subida, bajada. Aquí está Irene que se muere de hambre y cuando tiene hambre se pone un poco de mala leche. Y ahora veremos qué hacemos, si seguimos hacia adelante porque en teoría íbamos a hacer 50 kilómetros, pero no sé, la carretera ponía 35 y hemos llegado muy pronto. Así que vamos a llenar un poco el estómago y con el estómago lleno se piensa mejor. Al final hemos decidido quedarnos aquí en este pueblo y hemos venido al camping gratuito que hay. Y extrañamente hay muchísima gente, no sabemos si es que hay algo, ya nos informaremos luego. Pero hay mucha gente para ser un jueves cualquiera. Pero bueno, aquí nos hemos puesto a hacer la comida lo primero. Y hemos decidido esto porque podríamos haber avanzado, porque es pronto en realidad, pero aquí había un camping y en el pueblo, en la ciudad grande a donde pensábamos ir mañana no hay ningún camping. Entonces esta noche nos vamos a quedar aquí. Mañana haremos un poco más de kilómetros para pasar, para ir más allá de esa ciudad y llegar a otro camping que ya lo tenemos fichado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Itadakimasu! Ayer por la tarde vino la policía y se acercaron varios hombres que viven aquí diciendo ¡Ah, ya viene, ya viene! Estuvieron charlando con el señor policía, bueno, que ya se conocían de tiempo. Y hay gente aquí con coches, con bicis, con antenas de tele. Ayer estuvieron muchos en una tienda grande viendo la tele y cenando. Así que, bueno, pues gente que no tiene casa. Bueno, casa a casa, lo que entendemos nosotros por casa. Y viven aquí en una tienda de campaña, en un camping gratuito. Bueno, no sé si quieren vivir de esta manera, pero es otra manera, ¿no? Estamos subiendo a un puerto, en esta Irene, y tiene el asfalto estriado porque aquí en invierno hace mucho frío. Y para que no patinen los coches con la nieve, el hielo, etc. Tenemos aquí unas cajas con sal dentro para echar en la carretera y que no se congele. ¡Suscríbete al canal! Hemos parado aquí en el supermercado que parece muy cutre. A ver si vemos alguna oferta que me da pena. Pues hemos comprado una cosa que es como palito de cangrejo, que le gusta a Irene. Es qué mono, que es como... Encurtidos. Encurtidos, exacto. Un poco de pollo, que nos vamos a hacer ahora en un bocadillo. Y un postre de café. Y también os comeremos un plátano. ¡Gracias! 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 Por fin hemos llegado al Océano Pacífico, hemos llegado aquí a un edificio que es una zona de acampada libre, supongo que por esta zona es por donde se acampa y ahí hay unos grifos para cocinar y nada, ahí hay unos militares, bueno militares no, defensas de autoprotección, que Japón no tiene ejército, ¿no? Ya se está poniendo el sol por ahí, hemos echado la tienda de campaña ya, ahí tenemos ya las bicis, nos hemos duchado y estamos preparando la cena. Y para cenar es un poco locura porque tenemos churimi, que ya lo hemos acabado, edamame, esto es sopa de miso con setas y brotes de soja, también tenemos tofu con carne y verduras. Entonces vamos a empezar a comer, algo así, croquetas, vamos a empezar a comer y cuando dejemos de tener hambre pararemos, ¿no? Y punto.